Recientemente el BESI otorgó dos préstamos al gobierno de Nicaragua con unos 500 millones de dólares. El ex canciller Norman Caldera dijo que el BESI es casi como el Banco Central de Nicaragua que está bajo el mando del gobierno y que los dueños de dicho banco son los cinco países de Centroamérica y ahí no intervienen los Estados Unidos. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que los préstamos del Banco Centroamericano son a una tasa de interés que no es la tasa de interés que van a aceptar los organismos financieros internacionales en el caso de Nicaragua. Es una tasa más alta y por lo tanto se tienen que encontrar alternativas de financiamiento blando para acompañar esos préstamos y si no se hace, aunque el préstamo se apruebe, va a ser difícil que se desembolse. Entonces uno puede sacar la aprobación del préstamo con gran pompa, como hubo un préstamo que iba acompañado con fondos de Taiwán que se comenzó a desembolsar, pero no se ha desembolsado todo porque se detuvieron los desembolsos del dinero suave y por lo tanto el préstamo no se ha podido desembolsar con las tasas de interés del Banco Centroamericano. En otras palabras, tiene su efecto propagandístico, pero yo dudo que vayan a poder encontrarse los fondos suaves, los fondos concesionales que Nicaragua necesita para poderlos mezclar con los fondos del Banco Centroamericano y lograr los desembolsos. Caldera dijo que el resultado que podría presentar la Comisión Especial sobre el País podría obligar al gobierno a un diálogo. Una es la aplicación del artículo 21, que básicamente lo que hace es aislar al país internacionalmente, lo sacan de la OEA, pueden caer sanciones individuales de los países y por lo menos en el órgano del sistema interamericano, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, pues también tendría sus repercusiones. La otra es una resolución basada en otros de los artículos, en el artículo 3, en el artículo 20 de la Carta, que estaría dirigida más bien a, de alguna manera, aislar al gobierno y no al país. Noticias 12, Darlen Tellez.